Listo, listo, checando, audio, listo, estamos listos Vamos a continuar la historia, aquí ya nos queda nada Aquí ya nos queda poco, nos queda el laboratorio Y escapar de aquí, para ir al tren Bueno, eso era con Leon, con Claire, no sé la verdad como nos escapemos Se supone que también en el tren, porque al final nos vemos con Leon ahí Aquí, queda pendiente esto, ¿no? Todavía no hacía esto Ay, tengo que volver a hacer esto, no había guardado Había guardado con la niña, ¿no? Ya la había dejado Se había guardado, ¿no? No, ven, es que no guardé, men Me tengo que aventar otra vez la pelea ¿Sí, no? Ay, qué carajo, men, me tengo que volver a aventar la pelea Me llevo a la tostada, men Me tengo que aventar otra vez la pelea Reina, alfil y reino No manches, no guardé, men No guardé, bendita sea Ay, maldita sea Entonces esto, guárdalo, esto, guárdalo Lo que me llevaba eran las ácidas No me llevó a cura Esto y esto, sí, no guardé Porque a ver cuántas balas llevo Me cargamos Aunque no lo ocupamos, ¿eh? Ocupamos la pura Ay, maldita sea No guardé, men Maldita sea No guardé Maldita sea, men No guardé, maldita sea Ya, bueno, vamos a tener que matar otra vez al Birkin Esto primero Ay, maldita sea Aguanta Sherry, maldita Sherry Por todo, por la culpa de la Sherry, men Hola, Sherry La maldita Sherry Todo por la culpa de la Sherry Todo por la bendita culpa de la Sherry Maldita sea Todo por estarla cargando No guardó el juego Uff Qué coraje, men Bueno, lo importante es que no es mucho Pero qué coraje, men Maldita Sherry Aquí nos tengo Dos espacios Lo que voy a agarrar es el La cegadora La tiro Sí, sí me da espacio Sí Ay, maldita Sherry Ay, maldita Sherry Maldita Sherry Me inventó por estarla cargando No guardé Y ya Ay, maldita sea Bueno Ya Ya para que hago más coraje Ya Ya agarré todo de aquí, ¿verdad? Ya Nos aceptamos aquí para que haga lo del trancazo Eso Y aquí nos paramos Hay que esperar que lo haga un rato Ándale Ay, maldita sea Ay, maldita Sherry ¿Por qué le voy a pasar esto? Todo por la maldita Sherry Se había guardado Ay, qué coraje Meen Es que ve bien Meen Sí Sí Ahí deja el resto La que es ocupada Estoy corriendo en círculos Hasta que ataque ¿Qué van a hacer? Men Estaba de este lado Va acá No, men ¿Para qué me sirve que te aturdas ahí? Tengo una sorpresa para ti Se le pega, ¿no? No, men Más falso que su puta madre Cabrón Ah, que su puta madre Güey Puto coraje de mierda Cabrón La puta Sherry de mierda Que no se debe hacer nada Ay, me digo a la verga Que había pasado esta parte Vamos, Sergon Se había pasado esta parte Ahora tengo que gastar más balas Porque ahora el mierda Porque ahora el mierda es este Se para antes Me pega a mi mamón Me pega a mi mamón Ah, que su puta madre Bueno, está bien Porque así no gasto tantas balas De la primera aturdida Es una Una puta mierda, güey Puta Sherry de mierda, güey Según ya había guardado Ya estaba dentro del laboratorio Ah, es una puta mierda Es una puta mierda Puta mierda Puta mierda Puta mierda Ya había guardado, güey Ya había guardado Puta mierda de juego Esta mierda Ya voy Es una puta mierda ¡Vamos! ¡Joder! ¡Pah, mierda! ¡Pah, mierda, güey! Sabía que no morirías. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el zombie campeando? Lo que puedo hacer es matar a los zombies Que están aquí en la cafetería con la lanza descarga Eso que tengo que pasar por aquí Y así de todas formas libero espacio Y aparte tengo para el logro Que tengo que matar zombies con esa cosa Pero no sé si después me sirva Porque no tengo nada para destruir a los hombres Plantamen, eso es lo que más me preocupa Esto de lanza descarga no creo que los mate Voy a guardar esto de momento Tengo 7 balas, mira Con que me deje matar a los que están ahí por la entrada Los hombres plantas que están luego en la entrada Con eso me basto Pero si no, si no me déjame No sé cómo le voy a hacer Hay que pasar por aquí Ven Ahí está Se mueren de un disparo Sí o sí Ven Ven a por mí cerdo No sale otro de atrás, ¿verdad? No, solo pueden salir por aquí ¿Qué hay ahí? No, no hay nada ¿Quién no lo había matado? No, men Ahí volvió a gastar otra bala ¿Qué no se muere de uno? Pero hay otro zombie, ¿no? No, men ¿Qué estás haciendo? Esta puta basura de arma, men Si le estoy apuntando al otro ¿Cómo se desvía? Ya agasté mis 7 balas de esto Una porquería de arma ¡Vamos! No traje el cuchillo, men ¿Cómo te campeé en la puta puerta, mamón? Puto zombie Ya ve que no sirve de nada No se mueren de uno Y el otro Y el otro ya te me está campeando En la puta puerta Esto parece que sí se me ha ido ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí le estoy dando! No, wey Voy a dejar que me mate Gasté un buen de recursos Gasté un buen de cosas Y necesariamente Esta arma es una basura Anda, le mata a mi cerdo Sí, mejor Voy a dejar que me mate Una puta arma de basura, men Una puta basura, wey Ya ni el lanzallamas, men Ya ni el puto lanzallamas Hacía tan asco, wey Se cancela el disparo No mata de uno O sea, no sé para qué Tienen esta porquería Tanta reja Y tanta mierda Si no servía para nada Aquí empezamos otra vez No, voy a pasar corriendo Esto lo voy a guardar Me voy a llevar mi pistola Eso sí me lo voy a llevar Listo, vámonos Vámonos Es una puta mierda el arma Vamos a pasar corriendo Igual como antes Y dependiendo Qué armas nos den aquí O bueno Qué munición nos dé aquí Es este Si regreso o no Sí, sí, sí Luego me cuentas Sigue corriendo Que te detienes Espero que ahora No tengamos zombies aquí Porque antes no había zombies aquí Pero En este lado de la historia No sé Esto es una pólvora grande Esta sí me la llevo Ah, no me puedo llevar Esa omelette Se ve que todavía está buena Mira un cuchillo Este todavía está bien No, no me dice Qué me da Tengo que encontrar Otro mapa Porque los mapas Son los que me dan las cosas Aquí está este campero Yo creo que le voy a dar Con la del ácido Ven Pero quédate abierta Puerta No, las de ácido No sirven de nada Otras putas cosas Que no sirven Las de puto ácido No sirven de nada Las de fuego Si lo mataban Esto aseguramos Que esté muerto El cerdo Y ahora sí Y ahora sí Está muerto Este es el que estaba Aquí campeando Putas don caranadas De ácido Inservibles Hoy aquí recuerdo Que hay un chingo De zombies Ah no, no Todavía no llego A esa parte Una me da Una me Puto juego de mierda Ah ya no puedo Ni decir más No es necesario Decir más Al puto juego de mierda Aquí todavía no tengo esto Condensador de lanzadescargas ¿Para qué sirve? Permite almacenar más electricidad De alto voltaje Reduce el tiempo Entre disparos Mira, ¿sabes quién se lo voy a poner? Su puta madre Aquí no hay nada Se lo voy a equipar Nada más Pero No lo voy a usar Es una puta basura Ven Aquí ya no Es que Esquivar los zombies Aquí se abre directo esto No sé si sale Licker aquí No me acuerdo Pero a lo mejor No me acuerdo Ay, ¿what? Ah no Yo dije ¿What? El zombie ya salió de ahí Pero no Se supone Que no deben De poder salir Esas puertas automáticas Pero ya saben Cómo funciona el juego Que es una basura Sí, sí, sí Luego me cuentas Esto lo guardo Esto lo guardo Y esto lo guardo Estas sí las voy a ocupar Yo creo que Con contra el jefe Tengo otra pólvora No, de momento Ah, mira, sí Tengo esta Y la pólvora grande Combinar con esta Ya tengo balas Aunque sea Ah, y esto Hay que equipárselo A esta madre Combinar con esto Sigue siendo una puta basura Power level Sigue siendo una puta basura No se dejen engañar Sigue siendo una puta basura No mata No mata de uno Y aparte se cancela el disparo Se cancela la carga Abre esto Aquí me da la What the fuck Aquí ya me da el modulador De señal Y la grabación What the fuck Entonces ya puedo abrir Toda la electricidad De una vez Entonces que voy a hacer Me va a mandar otra zona Yo creo Me va a mandar otra zona Yo creo Yo creo que no va a ser necesario Entonces abrir la La este ¿Cómo se llama? La parte de las plantas O todavía voy a tener Que hacer eso Ay men ¿Cómo salió ese zombi ahí? Mamón ¿Y todavía están los de la cafetería? Sí, ¿no? Pero como los zombis Mamón Van a abrir aquí Le tengo que disparar En la cabeza No sé Sigue siendo una mierda esto Se les prendieron Toda la extremidad Pero sigue vivo Ya No sirve de nada De nada Ya Si lo menos Una puta Ahí viene otro Men Ahí viene otro Sí Mejor me gasto Estas basuras No sirven de nada Ve Dos Y no se ha muerto El zombi Una puta basura De arma Cabrón Una puta basura De arma Todavía me falta La morra De allá Antes no abrían esto Y ahora ya Los putos zombis También abren esto Una quince Sí 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 Oh no Ya Ya Pues ya maté a todos Los de aquí Voy a tener que investigar Ese puto zombis Salió de aquí Ya maté a todos Pero me voy a sumar Desde acá Ya maté a todos Voy a meterme ahí A ver que me da Porque activando la luz Acuérdense que sale Otro zombi Entonces va a ser Otro dolor de huevos Y aquí están Todos los zombis Aquí muertos Una granada Todavía queda otro Aquí está cenando Bueno, eso no es necesario Molestarlo Cartuchos de aguja ¿Esto para qué es? Munición para lanzadescargas Puta basura Vamos al zombi Merendando Tengo espacio Pues ahorita Que me acaben Las granadas Ácidas Voy a tener Espacio de sobra OSS Vamos a usarla Aquí me da La riñonera Eso sí está bien Aquí me da El dario De este men Y aquí ya no me da Nada Pues ya no es necesario Matarlo, ¿no? Me voy Hay que se quede Con sus amigos Los mierdas Y con el lanzagranadas De mierda Que no sirve nada Todo lanzagranadas Que puto coraje Bueno, mínimo Gané una riñonera Estas son municiones Para la madre esa La granada La dejo Y me voy a tener Que llevar esto Porque las ácidas No hacen nada de daño Nada, men Nada de daño ¿Y aquí cómo abriré eso? Si le ha dado agua Lo pirateó Si, si, si Ya sé que no puedo Entrar ahí Idiota No, no, no A guardar Yo creo que si voy a guardar Es lo que estaba pensando Si regresar me voy a guardar Si voy a guardar Una pólvora No hay nada más aquí No Voy a guardar Si porque ya hice todo lo de los zombies Y toda esa basura Y no quiero volver a repetir Lo de las granadas ácidas que no sirven de nada No si también tengo que hacerlo Lo de las plantas Y acá que es Esta estaba cerrada ¿no? Si Nada más puedo ir por la de las plantas No se como le voy a hacer con los hombres planta No en serio De munición o algo Nunca revisó si es la esquina Ahora si no tengo recursos para matar a las A estos A los hombres planta Púlvora blanca Espero que se queme Que con un disparo baste Para que se toste Si no te voy a tener que disparar el otro Si No importa Ahí está Que se quede tostada Ya más me preocupo de uno Del que está ya colgado Pero apenas va a caer Y es el show Entonces Aquí no sé Cómo carajos Voy a pasar hermano Una cegadora Aquí sí no sé Cómo carajos Voy a pasar Sin que me Tuerzan Tratamiento en proceso Tratamiento en proceso Pero antes de eso Espérame Tanto 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 Gracias. 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 Listo, listo. Vamos a regresar a dejar todo esto. A ver si no cae el otro. Un mínimo me quito a este. Este no ha caído. Lo dejamos ahí. Porque al momento que caiga ya es cuando empieza a levantarse y todo el show. Entonces hay que ganar todo el tiempo posible. Aquí está para guardar. No quiero dejar esto. Tres espacios. Voy a tener que combinar esto porque no tengo otras cosas. Nomás para quitármelo de encima pero no los va a matar. O me llevo a lanza descargas. Tiene 7 más 4. No sé cómo sea contra los hombres planta. Ay, no sé, no sé. No, de momento me lo llevo así. Es que entre el lanza descargas y esto prefiero el lanza granada. Más que nada porque si me da balas de la roja o balas de la de fuego, me sirven más. Y el lanza descargas, aunque me dé más balas, aunque me dé su modificación y todo, sigue siendo una basura. Entonces, no, la verdad me ofrecio quedar así con el lanza granadas que con el lanza descargas. Aquí lo que tengo que hacer es correr rápido. Rápido, 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 rápido. Nunca resta hierba roja. Para que estos no los tengan que enfrentar. Nada más tengo que enfrentarlos en el último momento. Esto. Aquí hay que ver más balas. Una granada. Bueno, aquí hay que ver más, amigos. Tú tampoco puedes... Ah... Gracias. 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 Listo, listo. Ahora hay que llevarlo a enfriar. Que llevar enfriar esto. Será lo mismo, ¿no? Hasta ahorita ha sido lo mismo. Me traje el de la luz. No sé si lo ocupe. Yo creo que sí, ¿no? Porque hay zonas donde... Tenía que activar igual la luz. Ahora en tengo que ir a las escaleras. Esta puerta está cerrada Sala de seguridad Sherry Sí, tengo que ingresar allá Corremos Corremos A la escalera Bueno, pues mira, le metemos esto Voy a estar peleando Y acá ve algo, ¿no? Mapa Perfecto Púlvora grande Ahí está Ah, esto sí ya me dice Con este mapa ya me dice Este Donde hay cosas, ¿no? B2 Aquí espero que vuelvan a salir Los leekers que no me van a salir zombies Ah, no, sí salen zombies tumbados Ay, esto no puede entrar hasta activar la luz Bueno, ya tengo el dispositivo de la luz Ahí voy, ahí voy Pues vamos a ver ¿Qué nos espera? Los zombies de siempre Mira, oh, sí Tres de fuego Estas sí las voy a ocupar Una hierba Este también lo voy a ocupar Ah, si activo la luz Se paran los zombies Entonces tengo que matarlos antes No sé, le doy con la de ácido, man Es que le va a rebotar a los otros Ay, corre, 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 corre Ahí está Uno tumbado Tengo que matarlos a todos, güey Porque si no Va a ser un pedo, man Después Dale crítico, por favor No No, man Y la otra está parada No, ya dale Dime que están muertos Por favor Que ya no tengo más bala Dime que están muertos Por favor Ah, este no Ay, no inventes Voy a quedar con cinco balas Es que esta zona Sí pasa mucho Y si prendo la luz Se van a parar También me faltan dos Servidores Tengo que ir aquí Al laboratorio Inferior aquí Es donde encontraba Lo de la luz Ahora vamos a intentar Parar a este Crítico, por favor Crítico Dime que está muerto Por favor Dime que está muerto O puedo dejar uno Antes de prender la luz Voy a ir a ver Si hay munición allá Aquí ya no me da El trofeo, ven Voy a ver Que hay allá Porque ya no tengo Nada de munición ¿Qué pasó? Ay, el leaker campero Men No, y ahora menos Voy a poder dispararle Al loto, men Lo voy a tener que dejar vivo Es que si activo la luz Se levanta el zombie, men Directamente Entonces es el problema No, men Ya me acordé De esta parte Aquí salen como Tres zombies Me lleva la verga Me lleva la verda La verdura, men Está mal Está mal Me voy a tener que gastar Todas, wey Porque aquí salen Nada más tengo dos Vale, no, así va a ser Con esto Aquí salen tres zombies Bien, aquí hay uno luego luego Campeando Pero no está muerto el perro No, sí está muerto Qué bueno Tres de ácido, men Para matar a uno Cuando con las de fuego Los mato de uno Bueno Eso espero Espero que de uno de fuego Mate a este de acá Porque si no Va a ser otra hueva Son tres Son dos Dos en las escaleras Y uno que está dentro del cuarto Tengo la granada Tengo la granada también Aquí cae Lo dejamos que se muera Por favor, muérete Por favor, muérete Por favor, quédate muerto Por favor, por favor Te lo pido Por favor Ya Está muerto Ven Con las de fuego Si matas de una, men Ya hay otro acá Dentro de este cuarto Al que voy a ir Y hasta este cuarto Es donde encontraba Lo de la electricidad El aparato que ya traigo Lo de que Enciende la luz Nada más es una, ¿no? Directo Tienes que darlo Lo más cerca posible Dejas que se queme Ahí está Y si se para allá Me vale el chorizo Pólvora blanca Hay que encontrar Lo de la luz Nota de alguien Que me dice Que queme a los Estos Tipos Puntos 45 Pues yo creo que Ahora me voy a llevar A punto 45 Ya no hay nada más Pues parece que no No sé si me convenga Activar la luz De allá No creo que me daba nada No creo que me dé Nada Me da de ácido Si combino la blanca Con esta Yo creo que en él De ácido Ya no Si no son de fuego No me sirven Pólvora blanca Pólvora negra Pólvora negra Me dejo Y ahora me llevo La Punto 45 26 Valas Mira que diferencia Esto creo que ya no lo ocupo Si No sé Tengo que ir a enfriar Esta porquería Ay no Si necesito entrar No entré a la sala De servidores Men Necesito regresar Necesito regresar Pero me vuelvo a ir por acá O me regreso Por donde entré Yo creo que me voy a regresar Por acá Para no despertar Más que nada No despertar al hombre planta Men ¿Se acuerdan que hay un hombre planta parado? Bueno colgado Ese no lo quiero despertar Mira aquí hay otro Aquí hay otro Hombre planta Así lo vi Bueno así se para Ahí está Es ese ¿no? No sé cuál es Pero aquí se para un hombre planta También Pero cuando prendo la luz Men Si es cierto Ya me acordé Men Voy a prender la luz Tengo que meterme ahí Y hay otra Parte donde tengo que ir No creo que me deje dispararle ¿O sí? Creo que si disparo También me viene por mí URF Sí se para alguien No, no se paró el zombie Qué buena onda Qué buena onda Tengo solo una bala de fuego Que tengo que guardar Por si se me atora alguien en el camino Aquí solo hay este Bueno aparte del hombre lenguado Aquí nada más hay que Munición No había Pólvora blanca Mira esta sí Para munición de fusil Mira bebé A ti te extrañaba Aquí puedo guardar Pólvora blanca No sé si llegarme Llevarme una bascura Es que no sé Si ocupa la Tengo una pólvora grande Y tengo una pólvora chica No me digas No, solo tengo una grande Y ahora tengo que entrar al otro Ahí está Laboratorio inferior Porque aquí lo congelo Aquí lo congelo Ahí necesito entrar Un bendito cuchillo Bueno eso sí Eso sí está bien Vamos a ver si no me está campeando Pues sí No, sí me están campeando Vente para acá Vente para acá Pues sí me están campeando No puedo pasar ahí con los dos ¿Verdad? Esperar a que se muevan Creo que con esto tengo más crítico Pero la otra No sé que tenga de especial Ah, la otra puede disparar balas De De Magnum De Lighting Hank Munición pesada Le llaman aquí Ese zombie está parado Ese, ese, ese Tengo que evitarlo Ese zombie está parado No, el que está reposado Este Pero creo que también Está quieto por los Lenguados Dicen Él Yo no me muevo Que se la coman a él Ahí está Por fin Laboratorio Mira, aquí estaba el trofeo Mira, aquí estaba el trofeo Eso Me hubiera gustado que le dieras crítico desde el primero Pero bueno Ya está muerto Gracias Sí, un mensaje Sí, ya sé Ah, cinco Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí adentro tampoco no hay nada de balas o algo así Creo que no Debería haber traído un abrigo No digas tonterías Please, por Pólvora negra Ahí está Ya tengo balas de pistola No me quiero acercar mucho al zombie Porque se va a parar el porco Esta cinemática tampoco la vamos a ver Porque es la misma de Leon La mete y la saca congelada Enfriamiento completado A unos de aquí Sí, sí, es por aquí ¿Por qué te...? No sé No vi la puerta Vamos a regresar por ahí Entonces no Vámonos por acá Es que por acá ya no hay zombies Ah, pero sale el hombre planta No sé Ah, bueno, le puedo dar en uno de los huevecillos que trae en el cuerpo Sale el hombre planta, ¿no? Bueno, voy a caminar despacito A ver si no Si logro evitar que salga Si sale Le puedo dar en uno de los Los capullos que trae Y lo aturde un momentito Pero aunque le destruya los tres capullos que lleva Sí, mira Aquí viene, aquí viene Aunque le destruya los tres capullos Se regenera Ahí está Eso Que se queda así como tumbado para atrás Aprovechamos para irnos Antes con un capullo era necesario Pero ahora necesitamos dos Dos disparos para Para que se quede así tumbado Nos vamos, nos vamos, nos vamos No, sigue caminando para enfrente Listo Listo, listo, listo Ah, mi cuello, men Esto no sé si lo sigo ocupando Yo creo que sí Un cuchillo lo dejo Eso que ya llevo Ah, no, llevo una granada Veinte balas, mira La dejo recargable La dejo Yo creo que sí me voy a llevar Una cegadora Sí, sí la tengo equipada Me voy a llevar la cegadora Voy a guardar aquí Ya no quiero dar vueltas A esos dos laboratorios De allá Esas dos partes Ya fue bastante presión En el pecho Tengo dos espacios Tengo para quitarme A unos hombres de planta encima Pero lo que tengo que hacer Es correr Correr en línea recta Porque para colmo También viene el Entonces yo creo que Me voy a llevar las tres Sí, eso que mira Si no las ocupo No pasa nada Si las ocupo Pues mira No es como que Muy importante para mí Mejor me llevo tres Porque hay varios hombres Plantas Aparte de que Aparte de que Para allá Para acá ¿Dónde es? Para allá No Para acá Sí es para acá Este Como les iba diciendo Hay varios hombres Plantas Y aparte viene El Mister X Ven Va a salir Cuando agarra La pulsera morada Entonces Mira Las gasto Y este hombre planta Yo Yo supongo Que va a bajar Hasta Hasta que Estemos huyendo Ahí No Ya bajó Te voy a matar Mira No voy a evitar La pena Te maté Y otro Ya Se hizo tostado Ya Mira Lo que iba a decir Este hombre planta Creía que se bajaba Hasta después Pero no Ya bajó Ni modos Tuve que gastar esas Porque aquí no quiero problemas Con los hombres planta Aparte para la zona Que es Aquí ya me deshago De esto Entonces ya tengo Otro espacio Tengo la cura Por si cualquier cosa Que salga mal Cuanto dos golpes No recuerdo si por enfrente O por atrás Salían más Y será sujeto A medidas disciplinarias Mira ya se paró Ahí viene uno Ah no Se queda ahí parado Ahí viene No No creo que hay dos abajo Y dos arriba Hay dos Si mira ahí está el otro parado Hay dos Y dos Porque está uno Y después está el tumbado Le voy a disparar un balazo Corro por la pulsera Cuando se pare este Cuando se pare el segundo De allá Ese Primero le doy el balazo A este Corro por la pulsera Y al segundo Que esté allá Ah es que hay otro allá Men No pues se me van a acabar Las dos balas Entonces cuando venga De regreso Ya les tiro Con la pura Este Con las puras cegadoras Están listos Porque yo no Vamos a ello Le tiro uno Mira que está abajo Rápido Porque si no se van a parar Esa se queda aturdida Me la equipo aquí Ah y aparte Esta no se aturdeó Men Men ¿Y cuándo se iba a aturdir? ¿Qué pedo? No puedo No puedo evitarlo Wey Tire la cegadora ¿No se aturdeó? Y luego el otro Que se la comió Tampoco se aturdeó No men Entonces en vez de la aturdidora Yo creo que me voy a llevar Las granadas Men Estos wey No les afecta La cegadora Pues solamente así Men Lo bueno que ya había guardado Para no enfrentarme Todo eso de De vuelta Men Que bueno Esto lo guardo Guardo ¿Me iba a llevar esta? No Me iba a llevar la otra Tres de fuego Las de guardado Y me llevaba Las La pistola normal ¿No? Ahí está La pistola normal Las tres estas Y me llevo las tres granadas de mano Si no Ya Ya tengo que hacer eso ¿No? Si Tengo que hacer esto Y ya estoy aquí A este hombre planta Le vamos a dar Porque ya está parado Míralo El campero El campero Hombre planta Pero no tenía Más balas Ah no Si tengo dos ¿Por qué pensé Que tenía menos? Tostadito La granada Ya la tengo equipada Ya Hay que asegurarnos Tengo que correr rápido Men Es que no me deja pasar Es que Tengo que esperar A que se aturda Men Porque si no Lo que puedo hacer Es dispararle Dispararle Mira rápido En lo que se paran En lo que se paran Ah eso es lo que tenía que hacer Antes de que se pare Antes de que se pare Antes de que se pare Si 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 Luego me cuentas crack Le doy a esta Le doy a esta Y tiro la granada Perdidos No viene Mr. Tyran No viene el Tyran Aquí Ay mira Por mi Perfecto Ah esta Hombre planta Me agarró Porque si No invente Te la comes Te la lleva Cerdo Vámonos 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 Ya Ya pasamos esto Ya Ya Listo Vale Mostra este correo Ay Y a guardar No salió el Tyran Que raro No tengo esto Esto ya no me sirve ahorita No tengo más cosas No llevo la granada No quisiera Pero es lo único Que tengo con munición Y no quiero gastar La MK11 Porque es lo que Me va a servir 14 Y 6 20 14 Y 5 19 Tomo es granada Hasta el momento Vámonos Ahora que ya tengo La pulsera 3 Ya puedo ir para allá Pero antes que eso Voy a guardar No me quiero volver a pasar Esto de las sombras La de las sombras Planta Esto Listo Guardamos Este es un máximo de 7 Aunque con el otro Según dice que gasta Almacena más energía Y ahora vámonos Por acá Hay que ir a la siguiente zona Si aquí no me sale El Tyran Entonces me saldrá El otro monstruo ¿No? El Birkin Porque entonces No escapo Por el elevador Como el otro Como el Leon Ay aparte Tengo a la niña La escuincla Es cierto Uy no Aquí no No, no, no Me debí llevarme esto Esto es lo de la energía Creo que ya no lo ocupo ¿Sí? Creo que todavía En este nivel Todavía lo ocupo Sí, ya me acordé Creo que sí ¿No? Ay no Aquí ya es la muestra Video de laboratorio De investigación No, no lo quiero Esto sí Esto sí lo quiero Aquí directo a la luz AWS Listo Ya esta es la última Que lo ocupo Así que esto Ya la basura Correo electrónico De William Birkin Aquí podía leer La cinta Mira, vamos a verla Más por los cajas Este cuál es Donde los mata O donde está el Birkin A punto de inyectarse Ah, donde lo matan Virus G localizado Dentramos Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida No voy a daros nada Tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré Una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era Llevarlo vivo Sí, pero pues Te estaba apuntando Con un arma Mami, te salvé la vida Bueno, al otro De al lado Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Listo Aquí no hay nada más Una hierba Azul Ah, pues mira La combino con esto No, aquí no hay nada ¿Verdad? Sí, esta es la parte Donde tengo que agarrar La muestra Sí, mira Aquí ya me voy a enfrentar Al puerco este Ah, otro sufrimiento Otro sufrimiento No puedo usar nada Un mínimo Sirvió para algo A la niña Nada más para esto Ah, yo abro esto Y al Leon Le dejo esto La muestra Del virus G Pues llévate los dos Por cualquier cosa ¿Qué tal si te cae? ¿Qué tal si el primero No es suficiente? Ay, no se lleva el otro No, pues agarra todo Y ya ves que sirve ¿Cómo sabía que este era el bueno? Pólvora blanca Una hierba rosa Para guardar igual Pólvora grande No, no, no Porque me da de ácido Guardamos esto Guardamos esto Guardamos esto Venimos por la pólvora Y la guardamos Entonces aquí Le voy a guardar la pistola Me voy a llevar este bebé Oh, mira si tengo bastante munición Esto es lo bueno Y el lanza descargas Y la granada y ya Y tengo dos espacios libres Aparte de que tengo toda la cura Tengo toda la vida Tengo toda la vida Y tengo una cura Aparte de allá abajo Hay otra cura Entonces esta vez Voy mejor preparado Que con Leon Pero ya saben Que te mata luego Así que vamos a ver Qué tal Sale este tipo Vamos a ver cómo sale Con la Con la Claire A ver si hace algo distinto Hay su bracito Que trae de T-Rex al lado Ah, míralo Se acabó Ay, le da con la ansiedad Y lo con razón No le hace nada Tien que que lo tumba Pero no le hace nada Y le disparó una Para colmo Pues William No escuchaste Uy, no la iba a matar No, pues no lo mataba A lo mejor Si lo mataba Ahí otra vez No sé por qué Sí No pude Era tu marido Nos preocupaba más El trabajo Que nosotros ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola Mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer A mi hija En un mundo Con el virus Uy, se están parando Se le movió el hijo Tomala Igual le hacen mierda Ah, pero ahora sí Grito a Nick Ah, mira Esto sí es distinto Le da otra de ácido Mira Esto sí es nuevo Le disparó otra de ácido Ay, puerca Madre No sabes a lo que te enfrentas Creo que lo sé muy bien O cualquier caso No descanses hasta acabar con él Créeme Madre Aquí se cambió un poquito Sí, sí, sí Este es el fin Sí, sí Ahí está En tu ojito Y ahora hay que hacerla campera Con el ojito Ay Aquí ya no me dejan amarillo Directo en rojo Entonces Curamos No le di al ojo, men Ah, sí Aquí sí me dejan amarillo Porque tengo el escuro Tengo que ir por la cura Ahí está El ojo Vamos por la cura rápido No Uy, aquí no lo dejé tumbado Ah, es que le falta el otro ojo Ahí está No le puedo dar No le puedo dar Gasto balas innecesariamente No, solamente cuando le abra el ojo Ahí, en el medio Eso Vamos para acá Corre Ahí está el ojo de atrás No Uy, sí lo pude evitar Qué buena No, ese sí ya no lo pude evitar Me curo Antes de hacer cualquier cosa El ojo Ese sí no lo puedo evitar ¿Esto qué es? Balas de lanzar descargas Recargalo Ay, me quemo Me quemo, me quemo ¿Cómo lo tiró acá adentro? ¿Cómo lo tiró acá adentro? Tengo que ir por balas Tengo que ir por balas Tengo que ir por balas ¿Esto qué es? Una cegadora Balas potentes Y no me da de subfusil, men No me digas que no me das de subfusil, men Me das de pistola, men Me das de pistola, men Me estás dando de pistola, men Me estás dando de pistola, men No seas desgraciado Dame De subfusil, de subfusil Está cargando otro de esos botes, ¿no? Sí Espérate aquí Te mueves Sí, me dio de... Ah, no, no No, me dio estas potentes Y estas de pistola, men No me digas que no me da de subfusil, men Estas que sean de subfusil, por favor No, es otra cegadora, men Es otra cegadora Men, no Men, no Que fail Que fail, men El ojo El ojo Ahí sí le puedo dar Que no sirve de nada, men No sirve de nada, men Solamente con esto Con 28 De subfusil Ay, sabía que no debía traerme lanza descarga, men Era una basura A ver si con esto lo mato, men Si no, si muero Ya sé qué traerme No traerme lanza descargas de mi Porquería Volteate, volteate, volteate Ya no tengo balas Ya no tengo balas No sirvió de nada Ah, me mató Sí No traerme lanza descargas Es una puta basura Si o no les dije Si o no les dije que era una puta basura Yo se los dije que era una puta basura Lanza descargas Porquería Vamos deseando pistola Si, nada más tengo esto, mira Pistola Revolver Y esto 14 y 6 Pero tengo balas potentes Vamos Las granadas no sirven mucho Las traigo por si me pesca en el brinco ese Por si me pesca en el brinco ese Este Tengo como escapar Hay que esperar a que dé su golpe Epa Epa Curamos Ahora el ojo de acá Dura más Ahí está Ya sea yo Dije el ojo de allá Dura más Ahí está Vamos con la revolver Vamos por las balas rápido Hace el saltito Bueno, te me cuidas Crack Aquí nada más está La de lanza Descargas Esa no me sirve Acá está la cura Aquí mira Me agarra Le tiro esto Cómo te hizo crack Y no me daña Corremos Ya no tengo espacio ¿Verdad? Porque necesito agarrar Todas las potentes A ver Esto lo combino Ay No puedes recargar la arma Así Mira Te voy a tirar la granada Directamente No, men Rápido Ahí está Ahora me dio dos, men ¿Y esto qué es? Otra cerradora Ahora córrela En el ojito, cerdo Ahora ven a agarrar Un bote Eso Te doy la espalda Eso Ahí está el equipo Las potentes Rápido Aquí para las otras Bueno ya Ya tienes todo Va a ser Ah, va a ser El del medio Vamos a irnos Para acá Esa munición De lanzar descargas Ni de chiste La voy a agarrar Recarga esto Mientras Ay, ¿cuánto tardas En recargar Seis balas Placer Eso Eso Quedamos corriendo No, para acá Para acá No le puedes evitar eso Si no Si no le disparas En el ojo Vamos para acá Madre santa Bueno ya Nos tenía que dar En alguna ocasión Tengo la cura Madre Eso si fue troll Trollo 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 Eso si fue troll No manches No manches Oh si Si, si, si Mucho más fácil No morí Cuarenta y dos veces Aquí Nada más una vez Pero porque Me traje lanzada Descargas basura Men Y me sobraron balas Yo voy a llevar Esto nada más Por llevar Donde deje las balas El del lanzado Descarga Nada más Me las voy a llevar Por llevar Pero es una basura El arma Men Es una basura Yo recuerdo Que había un logro De matar A un sándwich Con eso Pero Tengo que investigar Bien como era el logro O era matar Dos con un disparo De lanza Descargas Pero pues Ni de uno Se mueren Imagínate Ni de dos Disparos Se mueren Ya porque Ahora si Toda la munición Si la agarré Mira No Otra granadita Mira Se agradece Pero ahora La neta Está viva No se No está Toda deshecha Como con el león Ay cálmate Cálmate Debo volver con Sherry Cálmate Que me llevo Pues yo creo que Todavía me voy a llevar Esa Y voy a guardar Esta que tengo Pocas balas Esta también Que es una basura Esta también Y esta también Tengo dos curas Nada más Vieron Cuántas tenía Guardadas Cuántas tenía En reserva Y con cuántas Terminé Ah no Todavía tengo Otra Esta Y combinarla Con la hierba roja De aquí abajo Listo ¿Qué hay para guardar? No ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Con la Sherry Yo creo que regresaré Ok Aquí se destruía Todo esto ¿No? Sí Después de derrotar Al Birkin Aquí se destruía Todo esto Era en el 2 No No En el primer nivel Vamos a tratar de matar Con la revuelva Primero Y si se pone rudo Entrada Con el 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 ¿Y ahora qué hago? ¿Y luego? Ay no Aquí es el invernadero Men ¿Dónde está la niña? ¿Aquí? ¿Acá? Ah está acá Nivel 1 No El nivel más bajo Si era Siento Ahí está A ver ¿Qué pasó con Sherry? ¿Ya zombi? ¿Ya le podemos disparar? No Ya le curó Su dermatitis Del ojo ¿No? ¿Qué era? ¿Qué dije que era? Una cosa Del ojo Conjuntivitis Le curó Su conjuntivitis Del ojo Pero tú No lo pareces Pues me desgarró Medio riñón El papá Quiero ver La pantalla Gracias a Dios ¿No escuchaste Que dijo Gracias a Dios? Ay por Dios Ya no tiene El virus ¿Lo has oído? Pues vámonos ¿Qué le ha pasado? Le atacó a ese monstruo Te preocupes por mí A mi hija Ah me dio cambio Son unos chetos Ay no Me dio su medallón Muy tarde Claro que sí Ahí otra vez A cargar Ah mira León agarró El virus Es el código De autodestrucción Por si el virus Sale del edificio Por favor Sabe a mi hija Madre No te dejo ahí Que te explote Todo el laboratorio Tú decides Ay que menso Un beso a la muerta Que turbio ¿Qué? No pues mucha suerte No corriste Porque se te murió La madre en los ojos Pero bueno mira Lo importante es que ya saliste Vas a salir con vida Vámonos 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 Mira ahora sí la puedo Abrir con la pulsera Salgamos de aquí ya Aún no Sherry No te quedas Dije rápido Niña No te quedas No entiendes ¿Verdad? Tú no entiendes Tú no entiendes ¿Verdad? Madres ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cállate Sólo por el brazalete No estoy aquí contigo Te voy a dar la espalda Pero no me te haces Hasta que te saqué Pues sí Eso también es lógico No me doy las gracias Si todavía no estás viva Todavía no te saco con vida De aquí A lo mejor nos volamos Los dos El spray Aquí ya no hay No hay nada más ¿No? Aquí pasa Pero león Un cuchillo Mira Uno de guardado Lo voy a usar Lo que sí voy a dejar Es el cuchillo No creo que lo necesite La cura Se me lo voy a llevar Porque aquí nada más Es bajar por el laboratorio ¿No? ¡Vamos, niña! Rayos Diez minutos ¿Qué es esto? Una hierba azul ¿En serio me das Una hierba azul En estos momentos? ¡Ay! No inventes Hombre es planta Jerry, corre Yo te dejo Ahí que te pesquen a ti La neta Al children Al children Que te pesquen a ti Yo no tengo tiempo De vivir con los hombres Plantas estos ¡Ay! Una hierba azul Mira Hierba azul otra vez Hierba verde ¡Vámonos! Ahí te quedas, niña ¡Fuerte! El que corra más rápido Se salva Aquí tampoco me sale El tyrant, ¿no? No, entonces ¿Cómo? Puedo abrir la puerta, ¿no? Por supuesto La puerta está cerrada ¡Es pena! ¿Qué es pena? ¿Y luego qué? ¿Y eso qué? No No, 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 no No, men No, men Eso Dejo aturdido En la que la Sherry abre Necesitaba el cuchillo, men Ya, abre Sherry Nada más es abrir la puerta ¡Vámonos! ¡Córrele! ¿En qué quedas, niña? Pues córrele Porque la verdad Yo te dejo Eso Ah, mira Si puedo pasar por aquí No tengo que irme al elevador Entonces por donde yo bajo Una hierba rosa Muy bien ¿Qué cosa? ¿Qué cosa esto? ¡Ah, eso! Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Niña Ay, la niña también se pasa de lanzamor ¿Y qué? ¿Para qué me da para guardar? No, me da para guardar Más bien me da para El baúl de los objetos No, men Oh, men, no Se viene cosa fea No, antes de agarrarla Bueno, sí la puedo agarrar Tengo dos espacios libres Y así no la voy a poder agarrar Porque si no No voy a poder agarrar El, este, el switch Pero no, así la puedo agarrar Rápido Rápido, rápido, rápido Ahí está ¿Qué crees que voy a hacer, niña? Por Dios santo Ay, me voy a enfrentar Una porquería gigante Sí, ya, ya Ya lo voy a venir O sea, ya para qué nos hacemos tontos Ya me voy a enfrentar Contra una madre Que tiene como 40 brazos O 28 ojos O algo así Vamos a ver Vale Bien Vale, ha hecho algo Bien Funciona ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Oye Tienes que salir ¡Ya! Lo sé Encontré una salida Creo Creo Que podemos lograrlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de ahí ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Eso Para arriba Papi ¿O para abajo? Para abajo entonces Sí, ya sabía Ya sabía Que iba a enfrentar Una porquería Si no me iban a dar De esto De adorno Bueno Vamos a examinarla Una minigun Con motor De seis barriles Que dispara proyectiles Nato De siete puntos Sesenta y dos Mira el tamaño De ese De proyectil Muy bien Muy bien La cadencia Muy rápida Y poderosa Bájese de ahí Cerdo campero Bájese de ahí Ah, ¿qué es eso, men? ¿Y cómo escapo de eso? Qué bueno que traigo dos curas Voy a quedar esa primero No, men No, men Corre Ay, cuando eso Lo hice Lo del perro Corre, corre, corre Corre, corre Corre sin parar Corre, corre Sin parar Corre, corre Sin parar Cuando se pone a cuatro patas Hay que correr Sin parar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿La tengo que tumbar? Sí, ¿no? No No No, men Sabía que tenía que bajar Tenía que correr, men Sabía que tenía que correr Me quedé bien Hace lo del perro No Sí, hace lo del perro Vamos Vamos Vente, ¿no? Esa madre no se va a morir Va a trepar Va a caer aquí arriba Y de aquí arriba Tengo que cuidarme Porque salta hacia mí Salta Madre, no Cayó directo a mí Qué cerdo Yo como le evito ¿Se pone a modo perro? Sí, se pone a modo perro Vamos Ya no tengo otra cura Sí Sí Sigue te alejando de él Corre, 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 corre Lo que puedo hacer es tratar de tumbarlo en el aire Eso Sí, porque si no Me salta y ese brinco no lo puedo evitar 35 balas, men Oh, perro Modo perro, modo perro, perro, perro No, men Ese no lo puedo evitar Ya no son curas, ¿verdad? No, ya no Ya, Jesucristo Es ahorita Que me salve el poder de Jesucristo Me quedé sin balas Modo perro, modo perro, modo perro También es con tiempo aquí No, corre, 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 corre ¿Saltó el tren? No Saltó abajo Ok Modo perro No traigo ni balas No sé cómo le voy a hacer Ya me mató Sí, no sé cómo le voy a hacer Tengo que traerme todas las Las, este Todas las balas que pueda Cuchillo no Esto ya no creo que lo ocupe Así Las balas Sí me las voy a llevar No me voy a llevar esto No tengo otra cosa Lanza granada Lanza descargas es una basura No me voy a hacer nada Pólvora blanca y pólvora grande No sé Me llevo unas de ácido Nada más por llevar Porque Me llevo el lanzagranadas Pero tengo que dejar una pistola Pues dejo la que tiene 11 balas Sí, voy a dejar esa basura Vamos niña Ah, porque pa colmo Aquí salen los hombres Estos Los hombres planta Que tengo que tumbar Por eso gasto munición Corre la niña Porque si no Yo te dejo Yo te dejo ahí Las children Aquí hago una cura Ay, no agarré la hierba azul De allá Pero mira Con la roja Ya basta No agarré la hierba azul Que había ahí atrás Os la da aquí No recuerdo No, sí la daba antes Porque aquí ya la combinaba Sí, sí, sí Luego me encuentras Tu fucking vida Es que le puedo intentar Dar con esto Pero a ver cuánto tarda La precisión No, hay que darle con esto Sí, ya lo sé Que me ayudas a mí Ya, tumbada Minutos para la detonación Ya, rápido Viene tu ser Te haces un montón de balas ahí Y luego aquí también Voy a gastar balas En este zombie Bueno, dos balas Porque la primera la fallé Pérale Sherry No te quedas Solo tengo dos espacios Gracias a la hierba Lo que sí me voy a llevar Es Esta la voy a dejar Y me voy a llevar La que tiene con azul Porque me da el escudito Sí Me voy a meter primero Al tren Para agarrar la pieza Y ya después de la pieza Ya voy por la minibun Si Te quedas ahí Niña Pongo la pieza Sí Sí, luego me cuentas Leon, Leon Help me, help me A minibun me la da Con 400 balas Pero parece que son Pocas Pocas Lanzagranadas Pistola Y subfusil A ver ¿Qué hacemos con esto? Sí Viene el monstruo Hay que esperar A que baje Mira Me ayuda a bajar más ropa Sigamos corriendo Corriendo, corriendo Que tal Tenimos pegue Tenimos pegue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde va? Vámonos, vámonos Seguimos corriendo Seguimos corriendo Que no te atore 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 Mudo perro Mudo perro Mudo perro Mudo perro Mudo perro Creo que entre más rojo Se ponga más Debil está ¿No? Ahí se me lo puede evitar Que subiera Entonces hay que seguir Corriendo Hay que seguir Corriendo Mudo perro Mudo perro Mudo perro Esto si no lo voy a poder evitar Espero a que suba Con máximo Y corro Mudo perro Mudo perro Mudo perro A ver si estas balas Me gastan Es lo que más me preocupa Solo me queda Lanzagranada Si no lo mato Con esto Ya no lo maté No tengo más balas Es que esto Ya me quedé sin balas No tengo nada No me traje Ni siquiera Para el cuchillo Para tratar De hacerle daño Con el cuchillo Solo quiero esperar El tiempo A ver si acabando El tiempo O va a pasar algo Si no Ya no le puedo Hacer nada Es broma No tengo balas Igual Igual en el inventario Ya no tengo más balas Entonces no se que hacer Traerme granadas Traerme todo lleno Pero si me traigo todo lleno No puedo agarrar La La Esta madre No tengo más balas Acaba el tiempo Que pasará Me muero O es el tiempo Que tardamos en bajar No se Supone que lo tengo que matar Pues esperaré los dos minutos A ver que pasa No tengo Yo otra Men Bueno Con esos saltos Ayuda a bajar Más rápido No tengo más balas Me agotero Si lo que me hubiera tratado De traer Es un cuchillo Para Hacerle daño Pero Pues como le hago daño Si siempre está Todo el tiempo así Caminando O en modo perro O se sube el freta Y ya está rojísimo Men Ya está Nada No tengo más balas Con que le doy Ya me gasté Toda la metrallita Nada Me dieron 400 balas Y ya se me fueron No Si dice dos minutos Para la detonación Pero como lo mato No puedo matar Ya le di todas las balas Que podía Voy a esperar el tiempo Si veo que me mata Con el tiempo Ah bueno También esto me puede matar Pero si veo que me mata Por el tiempo también Este Pues no sé No sé que más traerme No tengo más Segadoras Yo veo que lo que le podría hacer daño Sería granadas Y traerme un cuchillo Pero de por sí Me traje Todo Todo Lanzagranadas Me traje Esto Me traje esto Todas las balas Todas las balas que pude O lo que puedo hacer también Es este En vez de gastarlas De su fusil con los hombres plantas Con los que tengo que detener ahí Disparar este Una granada de ácido Dispararles granadas de ácido Un minuto No A ver si no muero Yo creo que sí muero Men Si pasa el minuto Muero ¿Estoy arriba o que ya está abajo? Estoy hasta abajo Pero no tengo balas Y el juego me dio la minigun Pero No fue suficiente Estuve disparando Para minigun No fue suficiente Oye esperemos que sí Men Porque si no Que hueva No tengo nada En serio No tengo nada Más balas No tengo forma de matarlo Qué coraje Men Ahorita que sí lo pude hacer fácil Sin que me hiciera daño Me quedo sin balas Puedo traerme la otra pistola Pero no tiene caso Men Tampoco hace tanto daño A diferencia de esta 5 4 3 2 1 Explotados No Si lo tengo que derrotar Antes de que acabe El tiempo Pero no tengo más balas Men 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 No les miento Men Esto es todo lo que traigo Las 90 de subfusil Esta Con 32 balas El cuchillo Yo creo que me lo voy a tratar De llevar Men El lanzadescargas Es que no tengo espacio Para tanto Men Se combino Nada más Tengo para combinar Una pólvora grande Con la blanca Que me da las ácidas Para el lanzagranadas Pero yo creo que Las de ácido No me sirven de nada Tengo una granada Tengo balas De estas Pistola Pero también a fuerzas Tengo que dejar Dos espacios Porque no puedo Agarrar la Este La minigun Tengo que dejar A fuerzas Dos espacios Lo que puedo hacer Es irme Sin curas Voy a llevarme Lanzadescargas Porque si me llevo El lanzagranadas Son dos espacios Más la munición Son tres O sea Mira Esta se la combino Me da de ácido Si me llevo El lanzadescargas También son dos espacios Men Ahí ya voy a tope Yo digo que Estas no 9 milímetros Punto 45 Yo digo que Estas no Men Nada más tengo 10 O 20 balas Voy a intentar Ahora con el lanzadescargas Así Con las 7 balas Que tiene A ver si me sirve De algo Men Y Voy a dejar La cura Men Me voy a llevar La granada El cuchillo Aunque creo que no La granada No Porque no hace Tanto daño Al contrario Me voy a llevar Mejor esto Así Pistolas Subfusil Lanzadescargas Porque si me llevo El lanzagranadas Nada más Le puedo cargar Una Es el problema Tengo un man De cuchillos Granadas Cegadoras Cuchillos Me puedo llevar Me puedo llevar Ah no Ocupa uno Por espacio Men Uy Para colmo Ocupa uno Por espacio Men Nada más Yerbas No me quiero llevar Sin curas Ya vi que no me hizo daño Entonces lo voy a hacer Sin curas Para matar A los hombres Plantas Es que no Si tengo que gastar Esta Porque si no No le deshago Nada Ve esto Cuanto tardan A apuntar Y luego Lo que se mueven Nada Si le voy a dar Con esto 20 niñas Vamos a intentarlo Así Con Literalmente Toda la munición Que puedo No puedo llevar Más Estos hombres Plantas No es necesario Matarlas Nada más Las esquivamos No 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 Sin curas Sin curas Sin curas Sin curas Sin curas Sin curas Aunque me la pude llevar Y guardarla Pero Ya para lo que vamos A durar de juego Si Por supuesto Bla 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 Lo que puedo hacer También Es darle la vuelta El otro hombre Planta Sale A ver Vamos a intentar Darle la vuelta Mira Sale el hombre Planta Ok Se levanta A lo mejor Si no lo mato No sale el otro Hombre Planta Le doy la vuelta Le doy la vuelta Sale el otro Hombre Planta Ahí Párate Párate Al ritmo Que Ahí está Mira Les doy la vuelta Y así Ya no gasto Balas Y así Ya no gasto Balas En estos Menes Aunque si Tengo que gastar En el otro Zombie Vamos Sherry Abre la Bendita Puerta Vámonos Sherry Vámonos Sherry No 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 Es cierto Sherry No te engañes Hace el ton Que da un disparo Listo Ahora si voy Con todo lo posible Mira 90 De balas Más 24 6 Más 11 5 Más 31 Ah no 5 Más 11 Y 6 Más 31 7 De lanzar Descarga Y si todavía Una así Me quedo Sin munición Otra vez Tengo el cuchillo E intentar acuchillarlo Sin curas Recuerden que me voy a ir Sin curas Porque ya no tengo Espacios para nada más No puedo agarrar la planta Bueno la voy a agarrar Nada más para guardarla Nada más para guardarla Nada más para guardarla Para la detonación Y no puedo descartar las armas ¿O sí? Por ejemplo Si ya me estorba esta No No la puedo descartar Quitar partes No pues Ah mira También sería buena idea Quitar partes Ah no Aquí ya no me deja Quitarle partes Ahí está Si me deja Quitarle partes Para que sea De un espacio Pero nada No tiene caso Ya en estas alturas No tiene caso Si 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 Luego me cuentas Tu vida Se supone Que con esto Debe ser suficiente Para matarlo Con la Con las 400 balas De eso Se supone Pero a lo mejor Porque está en hardcore Le duplican la vida Si Luego me cuentas Lo que voy a hacer Es gastar la munición De todo esto Para gastar Toda la munición Normal pues Y ya después Gastar lo de Oh perro Y ya después Gastar la La de Ay no mames Cabrón Como me alcanzaste No digas Que mierda Y luego Gastar la de Minigun Ay porque Que también Le estás dando Con un explosivo Esa es cabrón Con un explosivo Corre 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 Ya me acabó De Corre 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 vamos a esperar a que suba ya que esta arriba corremos modo perro no, pero no no, córrele mantente lo mas lejos de el lo mas lejos, lo mas lejos, lo mas lejos de el para cuando haga el modo perro lo mas lejos, lo mas lejos nuevo perro, no, va a dar su coñado listo, ya me cabeza va a subir de nuevo ahí que esta arriba, corramos esta yo arriba del tren, entonces hay que seguir corriendo vamos a ir ahí viene, esta correndo no, men, mundo perro desde ahi bueno, choco con la pared para otra vez seguimos corriendo ahí abajo dos ojitos, temblados modo perro ven, ven, ven ven, 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 ven corre, corre, corre que viene modo perro ahora si modo perro Vamos corriendo Caigo en el tren Hay que seguir corriendo Y ahora si ya caigo abajo Vamos perro Las guiñanzas otra vez Listo Veamos si esto le hace algo No lo tumbé No lo tumbé No lo tumbé No lo tumbé Allá arriba del avión Del avión yo No, no, esta madre no le hace nada Ya me mató por no correr Esta madre no hace nada Ay, esta madre no hace nada Puta porquería Lanza descargas no sirve para nada Arma más inservible Pfff Pues no sé que más me llevan Nada más tengo una granada Esta otra pistola Nada más por las balas que tiene en el cargador Veintiséis Samurai Aisha No trae balas No sirve nada No, no puedo Quise llevarme así todo lleno Pero No puedo Porque se ocupa dos espacios No Lo que puedo intentar Es quitar partes Esto que le daba Sí, guardarla Y llevarme el lanzagranadas Este Con No tengo nada No sirven de nada Tampoco Están magres Pero Equipar Necesito un espacio Me voy a arriesgar otra vez Sin irse en colchillo A ver A ver cómo se me va No, sí Mira A ver cómo está la mira Se me va a ir como el culo No tengo balas suficientes Para matarlo No tengo balas suficientes Para matarlo Tampoco Gracias Qué 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 Espera, espera, rápido Cherry, sí, 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 luego me cuentas tu vida Ven Hombre Planta Ven Ven Hombre Planta Ahí el otro Hombre Planta Separan los dos Vengan Hombre Planta Opa, como uno corre y el otro no Me lleva a la verdolada Ahí está Vamos Sherry, vamos Sherry, están atoraditos ahí Ah, quieren aplicar la campera, pues no, mira, vénganse para acá No, men No tengo nada para atenderme No, este me mata directamente, ¿verdad? No, ya me mató No, puta madre, men Vale Lo malo es que no puedo guardar allá abajo, allá con las cosas, men Tengo que pasarme todo esto Puta escuincleo de mierda, no sirve en nada No, ¿qué haces, pendejo? Ah, es que no lo puedes quitar desde aquí No, no, no No, 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 no No, 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 no Ni dejo Nino No No Ya no, ya. ¡Sherry, corre! Por supuesto, la puerta está cerrada. ¡Espera! Creo que puedo abrir desde el otro lado. Ya que no tengo equipa de cesta. Ok, para saber. Voy a quedar esto por si... Se quiere pasar de listo. Jodido hombre planta de mierda. ¿Qué? Tengo que ir como... Que a la misma velocidad que él. Porque si no, corre el cerdo. Vengan para acá, hombres, plantas, mamones. ¿O me puedo subir la escalera? ¡Ah, toma esta! Voy a subir la escalera. ¿O me puedo esperar aquí? No, me tumba, ¿no? Buena, la apliqué la campera. Buena, la apliqué la campera. ¡No! ¡No, puto hombre planta mamón, güey! Ya había pasado. Puto hombre planta mamón, güey. Ya había pasado, güey. Puto hombre planta mamón, ya había pasado, güey. Lo que puedo hacer es subirme luego, luego. Desde que cae. ¡Ay, puta madre! Tengo que volver a hacer todo de nuevo, güey. Guarda esto, guarda esto, guarda esto. Llévate esto, llévate esto. GFS Marte. Llévate esto, guarda esto, guarda esto. Suojo, cuando lo subo. Tranquilo, no yo. Soy para Steve alto. Tudo que se Wilsonstonㅇ ha hecho esta. Uda aquí conceptos. Lo que he hecho esto, leоньvo pedir estudios. Ahora voy a morir 30 veces aquí Las que no morí con el William Birkin En fase 2 Ahora la voy a morir En esta puta parte de mierda Ahí también cuando llegue al Birkin 3 Cuando llegue al puto Birkin Del puto tranvía También ahí va a ser morir 32 veces Por supuesto, la puerta está cerrada ¡Espera! ¿Sherry, qué? Creo que puedo afir desde el otro lado No lo veo desde aquí ¿Dónde está? No lo veo ¡Cállate! ¡Cállate, niña, escombro! Ahora me falta el Birkin fase 4 Sí, no Lo que tengo que hacer es gastar este Gastar la Minigun de primeras No hay de otras La Minigun de primeras Y a ver si con el resto de balas que tengo Lo termino de matar Si no No hay de otra Porque aunque cambie Que le dispare primero con estas armas Y después con la Minigun No va a cambiar en nada, men Es el mismo daño que voy a hacer Sí, luego me cuentas tu vida No hay de otra No hay de otra No hay de otra ¡Suscríbete! 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 Un monstruo de mierda, man Nuevo perro 50 balas Un monstruo de mierda Un monstruo de mierda Un monstruo de mierda Nuevo perro Ven, cabrón Estoy del otro puto lado Puto juego mamón Dos veces me la hizo Ya estoy del otro puto lado Cabrón Ah Mierda Es el puto juego de este mierda Un monstruo de mierda Start Y Son Un monstruo de mierda Estar Un monstruo de mierda Una Un monstruo de mierda Diez minutos Para la detonación ¡Sherry, corre! Por supuesto, la puerta está cerrada. ¡Espera! ¡Sherry, qué! Creo que puedo abrir desde el otro lado. ¡Sherry, corre! 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 Bienbitato! ¡Mete, prisa! ¡Vamos, rook! ¡Tenemos que irnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo, todo en el baúl, todo. Ya dije, si no, mames, cuando se empezó a arrastrar dije, no seas cabrón, güey. Y ahora, ¿cómo vergas lo mato arrastrado, güey? ¡Tranquila! Estoy bien. Nos vamos de aquí. Ay, no seas cabrón, qué puto estrés, cabrón. Todo, ¿eh? Todo. Vacía el baúl, o sea, no tenía ni un, ni un, ni un solo fragmento de bala, menos. O sea, no tenía nada más. Si no lo mataba con eso, ya igual me quedaba sin nada. No había otra forma de matarlo. Ya no tenía otra forma de matarlo. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? ¿Tan mal? Lo sé. ¡Claire! ¡Leon! ¡Me alegro de verte! Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. ¿Y ella? Esta, esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Quédate con Sherry, voy a comprobarlo. No seas cabrón, men. Dame para guardar, men. Es lo único que te pido, men. Dame para guardar. No, ¿y qué agarro, cabrón? ¿Qué agarro? ¿Qué agarro? Cabrón, me dejaste sin balas. No, cabrón. Bueno, estoy ahí para guardarme. Una pólvora grande. No, pues muchas gracias, cabrón. Ya con eso lo mato. Le aviento la pinche pólvora y lo mato, cabrón. Es cabrón, güey. Dame más balas. Puto cuchillo, cabrón. Un puto cuchillo. Otra pólvora grande. A ver, ¿cuántas balas me da esto? 35, men. Es de esta puta arma, pa' colmo. De la más mierda. Me van a partir el ojete. 35 balas. Dame otra mini, un mínimo. Perfecto, men. Perfecto, men. Y no puedo abrir aquí. Perfecto, men. ¿Y luego aquí qué hago? Tengo 35. ¿Cuál un montón? Tampoco seas mamona. Ahí está el ojete. ¿Cómo es que sigues pataleando? Ahí está el ojete. Ya me tengo la mentera o con 35 balas. Van a abrir los otros vagones. Es que no me deja abrir los otros vagones. Ya me comió, güey. Tengo 35 balas, cabrón. ¿Qué quieres que haga? No tengo otra cosa, men. Me engulló. No, güey. No sé qué voy a hacer aquí, eh. Pues no sirve de nada llevármelo otro. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No sirve de nada, men. Entonces, pues ahí lo dejo. ¿Puedo intentar darle de cuchillazos, men? Pues es que no tengo de otra. Tengo el cuchillo. Y tengo 35 balas. Tengo que esperar a que se le abra el ojo. Es cuando recibe el daño. Esto. Más el cuchillo. Modo hardcore. Por 36 balas de pistola. Más un cuchillo para derrotar a un jefe. Veamos qué se hace. Hay que esperar mínimo a que abra el ojo, men. Porque si no, gasto balas. Gastaré las 35. Y ya después de las 35 le doy a cuchillo. Y luego dice su frase toda estúpida, men. Tengo un montón. Tengo un montón. ¿De dónde tienes un montón? Rápido en el ojo. No me dejan ni terminar de usar las balas, men. No, pues lo que puedo hacer es dispararle desde que salga. Pero yo digo que en el ojo le cuentan más las balas. No, pues lo que puedo hacer es dispararle. Voy a llevarme esto Más cuchillos Una granada El lanzadescargas Mira, pues ya es lo único que tengo Pues que puedo hacer Lanzadescargas, cagadoras Una granada Ya todo lo demás lo tengo en cero Cuchillos, pues no me voy a llevar tantos Porque No me va a dar chance de ocuparlos Entonces no tiene caso Con uno basta, mira Ah, es que nada más por el meme Nomás por el meme Me voy a llevar un cuchillo Otro cuchillo Voy a equipar esto primero No me voy a dejar de vernos aquí Espero que te gusten las barras, porque tengo un montón. ¡Joder! ¿Cómo es que sigues pataleando? ¡Cómo te lo hagas! ¡No seas mamón! Aquí sí me funcionó el lanzadescargas, no puede ser posible, men. Puta lanzadescargas, no hizo nada en toda la partida, no me servía para nada en toda la puta partida. Y para el jefe final sí me sirvió. ¡Hijo de perra, men! ¡Sí! Entonces lo que tienes que haber hecho desde el principio, clavarle algo en el ojo. Y le sale toda la punta ¿Vosotros sois pareja? No, nosotros nos conocimos anoche Sí, pero menuda primera cita habría sido No te emociones, a mí me ha gustado, Gung Soy un sheriff de la ley, se tiene que parar Ah, no, pues está más vivo que nosotros Fue amable Entonces, ¿se acabó? No sé, pero si no, como sea, lo detendremos De eso puedes estar seguro Si estamos juntos, irá bien Vamos Eh, podríais adoptarme ¿Adoptarte? Ay, no digas tonterías, niña ¿Y un perrito? ¿Y un loro? ¿Y una mamá no me dejaba tener mascotas? Y ahora en este triste miércoles Tenemos algo que hervirá tu sangre Men Que perro asco, men Claro que me quiere saltar esta porquería Ya, me dio el oro Complétalo en hardcore 21 guardados No hice cuantas morí, ¿verdad? Qué bueno Ay, no puede ser, men Lo que me costó, cabrón Y otro, ¿qué otro? Paraguas con agujeros ¿Qué es eso? Ve el final verdadero Ah, ven Listo Modos extras Ya puedo jugar Cuarto superviviente Sin lamentos Fugitiva Soldado olvidado Bueno, estos ya los jugaremos Despuesito Bonificaciones Méritos Chamo la H Combar infinita Y la otra normal Cocodrilo Méritos De los otros supervivientes Esto está lleno de los juegos Diseños Modelos Ya tengo león policía Claire camiseta No veo vestido de noche No veo vestido de noche Esto es nada diferente, ¿no? Yo no sé para qué sea Pero bueno Pero bueno Misiones Pues ya está Ya lo pasamos todo Desafío semanal disponible Comprobar Ahí me va a botar Desinivel 3 Ya puedo volver a jugar Los resultados S B C de casa Leon Hardcore B Claire Hardcore C Voy a pasarlo De nuevo Pero ahora en normal En estándar Exacto Pero intentando sacar Ahora sí Las armas Infinitas Pero no recuerdo Nueva partida Con Claire Pero no sé si Si con munición infinita Ah, es que yo recuerdo Que si sacaba Las armas de munición infinita No me daba logros O no me da el avance Algo no me daba Tengo que ver Tengo que investigar Pero mira Ya acabamos Resident Evil 2 Las dos vueltas Este No sé De momento Lo vamos a dejar ahí Igual Acuérdense Que tengo Las repeticiones En Youtube Por si quieren verlo Por si quieren Volver a verlo Como lo pasé Sofrí demasiado Y me faltaría Acabar el Resident 6 Yo creo que Acabando el Resident 6 Ya este Busco Todos los logros Ahora sí Todos los logros Del Resident 2 Bueno De momento Los voy a dejar Con Con este men Igual Acuérdense De seguir Para estar pendientes De los streams Y cuídense Mucho Gracias a los que Estuvieron viendo El stream Y cuídense Por si queremos